Nos decía usted que hubiera hecho Vox, ya lo dijimos muy pronto, a principios de marzo, dijimos prohibir vuelos desde China, cierre de fronteras, control de aeropuertos, aplicación de test masivos, contando con los expertos y no ocultando datos, aplicando los medios necesarios para la protección desde el principio y empezando por los más vulnerables. Exactamente lo mismo, pero al revés, que han hecho ustedes con su señora Oltra, que además dijo, la responsable de la residencia, dijo que esto era un constipado. Eso lo dijo la vicepresidenta señora Oltra. Y nos dice a nosotros, citando a su manera, al señor Espinosa de los Monteros, que qué hubiéramos hecho. Pues solo con lo que le he dicho en 10 segundos se hubieran salvado muchas vidas. Nos dice que tenemos los hospitales de campaña, que tenemos muchas UCI así, pero que no hacían falta tantas, que así no están en los pasillos. No, lo que no están es en ninguna parte, porque aquí se han muerto tantos y tantos, esperando que ustedes monten unos hospitales de campaña que resulta que solo los tienen para hacer test y para el futuro. Pero bueno, explíquemelo usted. No se puede decir que sobran y que no nos faltan. Oiga, vamos a ver. O las hacemos porque hacen falta o simplemente son para hacer test. No soy yo el que desprecia los hospitales, sino ustedes mismos. ¿Saben lo único que tiene razón, señora consejera? Que una mentira repetida mil veces nunca, nunca se va a convertir en verdad. Y desde Vox nos encargaremos todos los días de recordárselo. Muchas gracias. Gracias.